¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Asus ZenFone M2. Para eso hay que pulsar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Así. Esperamos un poquito. Y ahora podemos compartir la captura, editarla o eliminarla. Pulsamos editar. Elegimos fotos. Y aquí podemos editar la captura, recortarla por ejemplo. Y dibujar algo. Pulsamos listo. Y guardar copia. Y las capturas se guardan en nuestra galería. Abrimos fotos. Pulsamos biblioteca. Screenshots. Y aquí se encuentra nuestra captura original. Y aquí la editada. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!